La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida, Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presenta la Santa Misa. Hermanas, hermanos, sean todas y todos, bienvenidos a la Eucaristía de hoy, 22 de febrero, lunes de la primera semana de cuaresma. Hoy la Iglesia celebra la fiesta de la Cátedra del Apóstol San Pedro. Un saludo a quienes nos sintonizan a través de Radio ABC, Vida FM, Radio Católica 98.1 FM en los Estados Unidos, por Televida y nuestro canal de YouTube, televida.org.do. Oramos por el eterno descanso de Miguel Enríquez, Miriam del Carmen Mejía, María Eugenia Suriel, Bolívar de la Cruz de Jesús, Jaime Gómez, Ana Antonia Hilario, Esperanza Cabrera, Andrea Ayala Gómez, Damiana Brito, Francisca Pérez y Margarita Marte. Para presidir la Eucaristía de hoy, nos alegra que esté con nosotros el Padre César Peralta. Viene de las parroquias San Antonio de Padua y Monte Plata y San Isidro Labrador de Chirino, Monte Plata. Oraremos por sus intenciones y la de las personas presentes en el estudio. Puesto de pie y con el canto de entrada, iniciamos la Eucaristía. Ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 acércate a mí, apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunidad del Espíritu Santo estén con ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, vamos a celebrar esta fiesta de la Cátedra de San Pedro. Vamos a poner en las intenciones a nuestro sumo pontífice, el Papa Francisco. Este día para que el Señor le fortalezca, le conceda la gracia de cumplir con la misión que el Señor le ha encomendado. Vamos a celebrar dignamente esta Sagrada Eucaristía. Pero antes vamos a reconocer nuestros pecados ante Dios. Tú que ofreciste el perdón a Pedro arrepentido, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que prometiste el paraíso al buen ladrón, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que perdonas a todo hombre que confía en tu misericordia, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en las alturas y paz de la tierra, a los hombres de buena voluntad. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Tú eres el Señor, tú eres el Cordero que quitas el pecado. Ten piedad de nosotros y escucha nuestra oración. Solo tú eres santo Solo tú el Altísimo Con el Espíritu Santo Y en la gloria del Dios Padre Gloria a Dios En las alturas y paz En la tierra A los hombres de buena voluntad Oremos Dios Todopoderoso No permitas que seamos sacudidos por ninguna perturbación Quienes hemos sido afianzados sobre la roca de la confesión apostólica Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que vive y reina contigo En la unidad del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos de los siglos Amén Letura de la primera carta del apóstol San Pedro Queridos hermanos A los presbíteros en esa comunidad Yo, presbítero como ellos Testigo de los sufrimientos de Cristo Y partícipe de la gloria que va a manifestarse Os exhorto Sé pastora del rebaño de Dios Que tenéis a vuestro cargo Gobernándolo No a la fuerza Sino de buena gana Como Dios quiere No por sordida ganancia Sino con generosidad No como déspota Sobre la heredad de Dios Sino convirtiéndose en modelo de rebaño Y cuando aparezca el supremo pastor Recibiréis la corona de la gloria Que no se marchita Palabra de Dios Te alabamos Señor Al salvo van a responder El Señor es mi pastor Nada me falta El Señor es mi pastor Nada me falta El Señor es mi pastor Nada me falta En vez de pradera me hace recostar Me conduce hacia fuente tranquila Y repara mis fuerzas El Señor es mi pastor Nada me falta Me guía por el sendero justo Por el honor de su nombre El Señor es mi pastor Nada me falta Aunque camine por cañadas oscuras Nada temo Porque tú vas conmigo Tu vara y tu callado me sosiegan El Señor es mi pastor Nada me falta Preparas una mesa ante mí Enfrente de mis enemigos Me unge la cabeza con perfume Y mi copa rebosa El Señor es mi pastor Nada me falta Tu bondad y tu misericordia Me acompañarán Todos los días de mi vida Y habitaré en la casa del Señor Por años sin términos El Señor es mi pastor Nada me falta El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Gloria a ti Señor En aquel tiempo Al llegar a la región de Cesarea de Filipo Jesús preguntó a sus discípulos ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron Unos que Juan Bautista Otros que Elías Otros que Jeremías O uno de los profetas Él les preguntó ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo Tú eres el Mesías El Hijo de Dios vivo Jesús les respondió Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás Porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso Sino mi Padre que está en el cielo Ahora te digo yo Tú eres Pedro Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia Y el poder del infierno no la derrotará Te daré las llaves del reino de los cielos Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo Y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos hermanos El Señor Le dijo a Pedro A Simón Cuando Le había negado Cuando Había renegado de él Cuando El Señor mostró Su misión Le anunciaba Que tenía que morir Y que Iba a resucitar El tercer día Pedro Lo jala aparte Quiera Dios Que eso no ocurra El Señor Lo reprendió Y Él había jurado Pedro Incluso Que no iba a dejar solo Al maestro Que era capaz De ir a la cárcel Hasta dar la vida por él Y él decía Yo nunca Y juraba Nunca Te Negaré Nunca te dejaré solo El Señor le decía Pedro Pedro Esta misma noche Me habrás negado tres veces Cuando cante el gallo Pero oraré por ti Pedro Para que tu fe No desfallezca Y cuando esté confirmado En la fe Pueda ayudar A tus hermanos Confirmar la fe También Por eso Hoy vemos Ya En la lectura Que vamos a escuchar A Pedro Confirmando Y cumpliendo Con esa misión Que el Señor Le ha encomendado El Señor Lo llamó Y le dijo Apacienta Mis Ovejas Esa misión Petrina Reposa Sobre Pedro Y a través del tiempo Se va Sucediendo Pero ustedes ven Como la iglesia Mantiene esa tradición Viva Porque es una tradición Que viene Del mismo Jesucristo Aquí lo vemos Tú eres Pedro Y sobre esta piedra Edificaré mi iglesia Y el poder del infierno No podrá contra ella Te daré la llave El reino de los cielos Lo que ates en la tierra Quedará Atado en el cielo Y lo que desates En la tierra Quedará desatado En el cielo Es un misterio grande Que escapa Muchas veces A nuestro entendimiento Por eso La figura Del Papa Es sumamente Importante Fijarnos En que Ahí reposa Reposa Este fundamento Apostólico Que el Señor Ha querido Contar Con Nosotros Contar Con esta La ayuda Humana Nuestra Por eso Ha elegido A los Esos hombres Para esa misión Nosotros Cuando vemos Esta promesa De El Señor Hacia La figura Petrina Y ver Cómo Ha pasado Durante Todos estos Siglos Cómo Se ha mantenido Y se cumple Esta palabra Que el Señor Ha dado Esta promesa Fíjense Cómo Han pasado Y nosotros Conocemos Ya Muchos Papas De nuestra Generación Juan 23 Pablo VI Juan Pablo II Benedito XVI Papa Francisco Muchos de ellos Ya Ancianos Pero sin embargo Siguen siendo Un referente Para nuestra Iglesia Para el mundo De ese lugar De la Sede Vaticano Es una luz Para el mundo Una referencia Donde todo el mundo Tiene que escuchar Y atender La voz Del Papa Porque Dios Se sirve Por medio De ese ministerio Por eso es importante La obediencia La obediencia Muchas veces Nosotros No entendemos Y queremos Muchas veces Formar Nuestra propia Doctrina Y dejamos A un lado La doctrina Apostólica Del evangelio Que nos propone La iglesia Por eso Hay que tener Fe Confianza Y nosotros Adherirnos A los Deseos Y las intenciones Del Papa A veces nosotros Como cristianos Católicos Desconocemos Cuáles son Las intenciones Del Papa A veces No estamos orando Con el Papa Y con el Papa Lo dejamos solo Todos los meses Hay una intención De oración Un pedido De oración Y es lamentable Ver muchos Feligreses Que desconocen Cuáles son Las intenciones Del Papa Y a veces Lo dejamos solo El Papa orando Por ejemplo En este mes El Papa pide Que se ore Por las mujeres Víctimas De la violencia Y sobre todo En nuestro país Sabemos Toda esa situación De violencia Contra mujeres Por eso hay que Atender El pedido De oración Que hace el Papa Los documentos Que produce El Papa Para estudiarlo Bien Profundizarlo Y que nos sirva A nosotros De ayuda Para nuestro crecimiento Y nuestra comunión Junto con la iglesia Vamos a presentar Al Señor Nuestras súplicas Padre Santo Concede a tu iglesia Mantenerse Edificada Sobre la roca De Pedro Y crecer Hasta la plenitud De Cristo Roguemos Al Señor Te rogamos Óyenos Padre Santo Te pedimos Por el Papa Francisco Sucesor De Pedro Que preside En el amor Las iglesias De oriente Y de occidente Roguemos Al Señor Te rogamos Óyenos Padre Santo Que el mundo Encuentre En la iglesia Católica Una llamada Permanente Al diálogo Y a la reconciliación Roguemos Al Señor Te rogamos Óyenos Escucha Padre Nuestras oraciones Que te presentamos Especialmente Las que quedan Guardadas En nuestros corazones Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Te presentamos El vino Y el pan Como señal De que nos entregamos Tu cuerpo Y sangre Quieres que comamos Y así llenar Nuestras vidas Ansiosas De ti Te presentamos El vino Y el pan Hecho de frutas Y trigo maduro Esta es la ofrenda Que te presentamos Que será Cuerpo Y sangre De ti Oh Señor Pan y vino Pan y vino Tu cuerpo Y sangre Que hoy Ofrecemos Pan y vino Pan y vino Que compartimos A cada momento Orate hermanos Para que te sacrificio El Señor Reciba de tus manos Este sacrificio Para el avance Y gloria De su nombre Para nuestro bien Y de toda Su santa iglesia Acepta con bondad Necesario En verdad Es justo Y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre Y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Porque tú Pastor eterno No abandonas Nunca Tu rebaño Sino que Por medio De los santos Apóstoles Lo proteges Y conservas Y quieres Que tengas Siempre Por guías A los mismos Pastores A quienes Tu hijo Estableció Como enviados Suyos Por eso Con los ángeles Y arcángeles Tronos Y dominaciones Y con todos Los coros celestiales Cantamos Sin cesar El himno De tu gloria Santo 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 Es el Señor Dios del universo Que nos está En el cielo Y la tierra De su gloria Santo 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 Es el Señor Dios del universo Que nos está Santa en el cielo Y la tierra De su gloria Dios Santa en el cielo Bendito es el que viene El cumbre del Señor Santa en el cielo Dios Santa en el cielo Bendito es el que viene El cumbre del Señor Dios Santa en el cielo Santo eres En verdad Señor Fuente De toda santidad Por eso Te pedimos Que santifique Tus dones Con la función De tu espíritu De manera Que se conviertan Para nosotros En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente Aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomen Y coman Todos de él Porque tú Es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Señor mío Y Dios mío Creo en ti Te adoro Bendito Alabado Sea por siempre Señor Gloria a ti Señor Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote Gracias De nuevo Lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomen Y beban Todos de él Porque este es El cáliz De mi sangre Sangre De la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por todos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Mía Señor mío Y Dios mío Creo en ti Te adoro Bendito Y alabado Sea por siempre Señor Gloria Y alabanza A ti Señor Este es El sacramento De nuestra fe Anunciamos Tu muerte Proclamamos Tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar Ahora El memorial De la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Y te damos Gracias Porque nos Haces Dinos De servirte En tu presencia Te pedimos Humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos Participamos Del cuerpo Y sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Tenida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Francisco Soria Y todos los pastores Que cuidan De tu pueblo Lleva la superfección Por la caridad Acuérdate También a nuestros hermanos Que durmieron En la esperanza De la resurrección Nuestros familiares Amigos Bienhechores Los recordamos En silencio Para que el Dios De la vida El Dios Que resucitó A Jesucristo Rompiendo Y de todos Los que han muerto En tu misericordia Admítelos A contemplar La luz De tu rostro Ten misericordia A todos nosotros Y así Con María La Virgen Madre de Dios Su esposo San José Los apóstoles Y cuantos Vivieron tu amistad A través de los tiempos Merezcamos Por tu Hijo Jesucristo Compartir La vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con Él Y en Él A ti Dios Padre Onipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén El amor de Dios Ha sido remado En tus corazones Con el Espíritu Santo Que se nos ha dado Digamos Con fe Y esperanza Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer La tentación Y líbranos Del mal Líbranos De todos Los males Señor Y concédenos La paz En nuestros días Para que Ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres De pecado Y protegidos De toda Perturbación Mientras esperamos La gloriosa Venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste A tus apóstoles La paz Le dejo Mi paz Le doy No tengas En cuenta Nuestros pecados Que son muchos Sino la fe De tu iglesia Conforme a tu palabra Conceda la paz Y la unidad Tú Que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén La paz Del Señor De siempre Con ustedes Y con tu espíritu En el amor De Dios Compartamos Un gesto fraterno De paz Cordero de Dios Que quita El pecado Del mundo Ten piedad De nosotros Ten piedad Cordero de Dios Que quita El pecado Del mundo De nosotros Ten piedad Ten piedad Cordero de Dios Que quita El pecado Del mundo Danos la paz Danos la paz La paz Este Cristo El color de Dios El que quita El pecado Del mundo Dichoso Aquello Que se ha invitado De banquete Del Señor 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 No soy digno De que entres A mi casa Pero una palabra Tuya bastará Para sanarme El cuero Y por la sangre De Cristo En la cual Esta la vida Eterna Amén Comunión espiritual Creo Jesús Mío Que estás real Y verdaderamente En el cielo Y en el santísimo Sacramento Del altar Te amo Te amo Sobre todas Las cosas Y deseo Vivamente Recibirte Dentro de mi alma Pero no pudiendo Hacerlo Ahora Sacramentalmente Ven al menos Espiritualmente A mi corazón Y como si ya Te hubieras recibido Te abrazo Y me uno Del todo A ti Señor No permitas Que jamás Me aparte De ti Amén Amén Jesús Aquí presente En forma real Te pido Un poco más De fe Y de humildad Quisiera Poder ser Digno De compartir Contigo El milagro Más grande De amor Milagro De amor Tan infinito En el que Tu Dios Te has hecho Tan pequeño Y tan humilde Para entrar En mí Milagro De amor Tan infinito En que Tú Mi Dios Te olvidas De tu gloria Y de tu majestad Simón Pedro Hijo Dijo a Jesús Tú eres Tú eres El Mesías El Hijo De Dios Vivo Jesús Le respondió Tú eres Pedro Y sobre esta Piedra Edificaré Migueles Oremos Oh Dios Que nos has Alimentado Con la comunión Del cuerpo Y la sangre De Cristo Al celebrar La festividad De San Pedro Apóstol Concédenos Que este Intercambio De redención Sea para nosotros Sacramento De unidad Y de paz Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Un saludo especial A todos ustedes Hermanos Hermanas Que sintonizan Esta Eucaristía Por la radio La televisión A quienes vienen Al estudio Del canal A participar Y hoy A la hermana Eva Y Mayra María Pérez Que nos han Apoyado En la proclamación De la palabra A Amanda Ismael Apoyándonos En la animación Musical Y al padre César Peralta Que ha venido Desde Chirino Monteplata Parroquia San Isidro Labrador Y la parroquia San Antonio De Padua De Monteplata Así que aprovechamos Padre César Para enviarle Un saludito A esa feligresía Allá Gracias por estar Aquí con nosotros Y ya sabe Siempre a su orden Por acá Padre Gracias Gracias Gustosamente Aquí Nuestra casa Amén Vamos a ponernos Todos de pie Ahora recibamos La bendición Vamos a Hacer una Ave María Por el Papa Francisco Ella que La madre Maternal Que le Cubra con su manto Le ayude Seamos Solícito De una madre Para con su hijo Eso vamos a Tener presente A nuestro Papa Francisco Dios te salve María Llena eres de Gracias El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y la hora De nuestra muerte Amén Ave María Purísima El Señor Este con ustedes Y con su espíritu Dios Que les ha edificado Sobre el cimiento De los apóstoles Por la intercesión Gloriosa De San Pedro Apóstol Les llena De sus bendiciones Amén Quien les ha enriquecido Con la palabra Y el ejemplo De los apóstoles Les conceda su ayuda Para que sean testigos De la verdad Ante el mundo Amén Para que así O tengan la heredad Del reino eterno Por la intercesión De los apóstoles Por cuya palabra Se mantiene Firmes en la fe Amén Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre usted Y la acompañe siempre Amén Puede ir a la paz Del Señor Demos gracias A Dios Si tuvieras fe Como un granito De mostaza Eso lo dice El Señor Si tuvieras fe Como un granito De mostaza Eso lo dice El Señor Tú le dirías A las montañas Muévete Muévete Tú le dirías A las montañas Muévete Muévete Y las montañas Se mueran La Arquidiócesis De Santo Domingo A través de Televida Canal 41 Y sus emisoras Radio ABC 540 AM Y Vida FM 105.3 Presentó La Santa Misa ¿Cuál es la телефон? ¿Cuál es su amor que te Joe?